Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos ¿Estos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, entre 2 se puede porque terminan en cifra para acá. Entre 2 es 8, entre 2 es 14 y entre 2 es 28. Todavía terminan en cifra para así que de nuevo entre 2, acá que sería 4, entre 2 es 7 y entre 2 es 14. Listo, ahora de acá 7 ya no se puede entre 2, así que ya no, tampoco entre 3, tampoco entre 5 y hasta ahí porque se prueba solo hasta el menor de los que hayan quedado, o sea hasta 4. Y como ya probaste hasta 5 y fallaron todos, ahí queda. Y la respuesta sale de multiplicar acá, 2 por 2, 4 y esta es la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!